Lo siento mucho. Pobre mi amiga. Debe ser terrible. ¿Cómo quisiera poder hacer algo? No hay nada que se pueda hacer, gracias. Con permiso. Vámonos. ¿No te vas a quedar a ver qué pasa? Ya he visto lo suficiente. ¿A dónde vas? A darle mis condolencias. Es lo mínimo que esperan de mí, ¿no? En estos momentos difíciles es que se demuestran los verdaderos amigos. Te odio, Anselmo. No sabes cuánto. Lo siento mucho, Victoria, Anselmo. Gracias. Esto es un infierno. Peor que el infierno. Sé perfectamente lo que sientes. Acuérdate que yo perdí una hija. Yo no sé cómo pude vivir así. Yo no puedo ni respirar. Me imagino. No. Gracias por venir. Pero yo sé que mi hija va a salir de esto. Mi hija. Mi hija va a vivir. Sí, claro. Tu hija merece vivir. Señor, no puede estar aquí. Por favor. Es mi hija. Solo un minuto. Solo uno, ¿está bien? De verdad lo siento mucho. Perdóname. No pude salvarte. Te he hecho tanto daño. No eres tú la que debería estar acá, sino yo. Rólame. Rólame. Pero Cristina, yo soy tu padre. No. Esa es mentira. Tiene que haber un error. Mamá, explícame, por favor. ¿Qué está pasando? La Cristina no hay ningún error. Anselmo es tu padre. Hija. Hija. No, no se me acerquen. No se me acerquen, por favor. Quiero que se vaya de mi casa. Quiero que se vaya ahorita. Quiero que se vaya de mi casa. Nada más váyase, por favor. No, no, no. Yo no quería que las cosas fuesen así. No, lo que usted quería era seguir viéndome la cara de estúpida. No, yo sabía que si tú te enterabas de la verdad, me ibas a odiar. ¿Y por eso no me lo dijo? Yo no quería hacerte daño. No, lo que yo quiero es que se vaya de mi casa, por favor. Váyase, larguen. Hija, por favor. No, los dos son unos mentirosos. ¿Cómo pudieron hacerme una cosa así? ¿Cómo pudieron? No, las cosas no son como tú crees. Déjame que yo te explique, por favor. No quiero que me explique nada. Quiero que se larguen. ¿Me escuchó? Lárguense. Ana, ¿me puedes explicar qué pasa? ¿Qué te dijo tu madre? Cuéntame. ¿Gimena es tu hermana? ¿Sabes lo que eso significa? Tienes que dejar a Gonzalo. ¡No! Él es la pareja de tu hermana. ¡No voy a renunciar a Gonzalo! ¡Él es lo único que tengo! ¡No voy a dejarlo! ¡No lo voy a dejar! Nada. No me dijo nada. Hija, por favor. ¡No, yo no soy su hija! Usted tiene dos hijas, Pajo y Jimena. Yo no soy nada de usted. Yo no soy nada y quiero que se vayan. Quiero que se vayan de casa. ¡Lárguese de una vez! ¡Lárguese! ¡Lárguese! Siempre te vi tan fuerte. Tan independiente Jamás me imaginé que te iba a ver así He sido un mal padre Contigo Con Ana Con Majo Tu madre tiene razón Princesa Te amo Siempre te amé Por favor, no te vayas así Así no Por favor Perdóname ¿Sabés que eres la mujer más noble y admirable que he conocido en mi vida? No puedo creer que sientas compasión por una mujer que te vea tanto Gonzalo Fulvera es... Sí, es la madre de mi hija, lo sé, lo entiendo Pero igual, es muy raro No se quería sin ti, te amo tanto Voy a estar siempre contigo Te lo prometo Te lo juro Nunca te voy a dejar Mira, escúchame Yo creo que con todo esto vamos a tener que posponer la boda Pero no te preocupes, yo me voy a encargar de todo Yo hago todo ¿Quieres? Gonzalo, es que... No podemos dejarnos confundir por esto que pasó con Jimena Tenemos derecho a ser felices Tenemos derecho a hacer nuestra vida, ¿o no? Y la vamos a hacer Te amas Regalándome consuelo Creo que es un poco tarde Para no querer dañarme Cuando el daño está hecho Bestned Lo que es un poco tarde Pero no alrededor A laレ Esca